La Asociación Ecopicos acaba de presentarse en sociedad. Este colectivo empresarial nace para potenciar el turismo sostenible en el Oriente. Está demostrado que hay una tendencia en el mundo del turismo ahora mismo, que es que ya la gente lo que demanda no es conocer al marqués, sino tener la oportunidad de conocer y pasar el día con el pastor. Esto es algo que en los picos de Europa conocemos desde hace mucho tiempo. De momento son 10 asociados, provienen del sector hotelero y del turismo activo, pero están abiertos a nuevas incorporaciones. Para entrar a formar parte de este colectivo hay que tener especial cuidado con una serie de detalles. Se trata de empresas y alojamientos sostenibles que buscan minimizar el gasto energético y sobre todo interactuar de una forma mucho más natural con el entorno que les rodea. La evolución hacia un turismo más sostenible, más respetuoso con el medio y que tenga en cuenta no solo al que va a visitar una zona, sino al que vive en ella y que tiene que estar allí todo el año después de que el verano pase y el sol y los días bonitos y demás. Una de sus peticiones es que la administración mejore la legislación, facilitando entre otras cosas la compra de productos de proximidad, todo con el objetivo de fijar población. El turismo que llamamos turismo rural se nos acaba si se nos marcha a toda la gente de los pueblos. Si no hay un labrador, no tenemos ahí los pastores, los ganaderos, el turismo rural no funcionaría. Aquí son los empresarios los que han dado el paso para ofrecer aquello que el cliente demanda, aseguran cada vez con más fuerza, un turismo responsable, sostenible y pegado al territorio.